Se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. Esa desilusión, ese que te rompe en el corazón, que sientes que te desgarras por dentro, es fuerte, muy. Y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era. Están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que... Livia Brito vuelve a estar en polémica y es que hace unas horas salió un proceso que Enrique Hernández, asesor de imagen, puso hacia Mariano Martínez porque lo habría privado de libertad. Debido a esto, el nombre de la intérprete cubana inmediatamente resaltó debido a la relación amorosa que sostiene con el señalado. Situación que provocó su molestia y sin conocer a profundidad las versiones de lo ocurrido, arremetió hacia el asesor de imagen. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Y entonces le pido a los medios de comunicación... A esta persona señaló de querer hacerse famoso a costa de ella y pidió a los medios que no la incluyan en este inconveniente porque ella no tiene nada que ver. Justamente voy a empezar a checar qué está sucediendo. Livia afirmó que por no tener idea de lo que está pasando, lo que hará será investigar para salir de dudas y ver de qué se está hablando y el por qué se está tocando este tema donde ella está incluida. Dentro del video, Livia dejó ver que no conoce a Kike Hernández y tampoco ha tenido la oportunidad de trabajar con él, por lo tanto no se le puede incluir en algo así. Lo que sí les puedo decir es, yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. Fue durante el mismo 7 de julio cuando el asesor de imagen recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su testimonio de lo que habría ocurrido desde el pasado 14 de junio. Según contó Mariano Martínez, lo contactó para hablar sobre su trabajo y proponerle una posible colaboración, por lo que días después se presentó en la casa del entrenador. Después de su visita, se habría perdido un bolso de Livia Brito y Martínez no dudó en señalarlo. Después habría arremetido física y verbalmente hacia él. Tras lo ocurrido, habría un proceso legal ante las autoridades correspondientes porque el novio de la actriz lo había privado de libertad. Hay que mencionar que el asesor de imagen no ha comentado que conozca a la cubana, solo confesó que acercarse a ella fue una motivación para establecer comunicación con Mariano Martínez y el supuesto bolso que se perdió y por el cual fue señalado, porque era de ella. Durante la tarde del pasado 7 de julio, la protagonista de telenovelas recurrió a sus historias de Instagram para compartir un comunicado tras los recientes señalamientos que Quique Hernández lanzó hacia su novio Mariano Martínez, influencer y entrenador, por una supuesta privación de libertad. Esto habría ocurrido a principios de junio. Pese a que desconoce profundamente algunos aspectos del caso, Livia Brito señaló al asesor de imagen como oportunista debido a que, desde su perspectiva, solo está lanzando sus declaraciones para ganar fama en sus redes sociales. Bajo este contexto, Livia reiteró que no tiene ningún vínculo con Quique Hernández y comentó que, en caso de que siga usando su nombre, estaría cometiendo una gran falta. Esto es porque Quique estaría diciendo que fue contratado por ella, pero Livia niega completamente esto. Además afirmó que usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y no decir la verdad solo para generar contenido y tener pantalla es algo malo delante de las autoridades. Sin más que decir, si te gustó nuestro video déjanos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido que subimos todos los días. Te dejaré un enlace con otro de nuestros videos para que estés al día con tus famosos favoritos. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.